Las palabras del obispo Castro Marte también se hicieron sentir contra la corrupción y la impunidad. Cuántas familias dominicanas la corrupción pública ha despojado por generaciones, generaciones, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la justicia y a una mejor calidad de vida. Pero no todo fueron críticas, sino también que el prelado católico extendió un ramo de olivo al gobierno, por lo que a su juicio ha sido una buena gestión contra la pandemia del COVID-19. Saludamos con alegría las sanciones puntuales que el gobierno dominicano ha logrado promover a favor del país y de los sectores más empobrecidos a pesar de la pandemia. Por otro lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo presente en la celebración mariana y pidió a la Virgen de la Alta Gracia mantener la salud del presidente Luis Abinader. Le pedimos de corazón que nos siga acompañando, que siga iluminando con sabiduría al presidente Abinader, a nosotros, a todos los funcionarios, a toda la ciudadanía, porque nuestro país es hermoso y lo más hermoso que tiene su gente y tenemos que trabajar y servir por ello. La funcionaria también recordó que esta semana inicia la vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, mientras los feligreses se integraron en masas a rendir tributos y hacerle peticiones a la Virgen Nuestra Señora de la Alta Gracia. En su día, Rafael Lara.